Si yo pudiera olvidarme este tema, tengo que sacar la voz. Gracias por ver el video. Si alguna de estas noches la encuentro nuevamente, no quiero que ella sepa lo que sufriendo. Para eso soy muy padre, me dice la conciencia, quiero perdonar y darle el corazón. Quiero decirle no me avergüenza, pero de mi soledad quiero. ¿Por qué seguirme contando? Y esto, ¿a quién me pueden contar? Y esto, la quise mucho y la quiero, la albera es como el mar y la quebran. Por eso, cuando más quiero olvidarme, y de mi pecho arrancar la recuerdo más y más. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. Y esto, la albera es como el mar y la quebran. ¿Cómo están pasando de noche? ¿Varía la pena el puesto? Yo alegro mucho. Se repite, volvemos en septiembre.